Vamos Lolo, hoy también tienes que ganar Lolo, vamos contigo, hoy es ah, hoy es ah Oh Vamos Lolo Tenemos que ganar La hinchada No te caes la hinchada Vamos ver Lolo, fuey 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 No puede ser No puede ser Solo está, solo Que tenemos que ganar La hinchada Que tenemos que ganar Que tenemos que ganar La hinchada Fuey 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 ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Dale, dale, U! Dale, dale, U! ¡Eh, eh, ey! Y ahora ¡Vamos! ¡Un! ¡Un! El Paz estaba solo. El otro. Ese es el envidio del 9. El 9 es envidioso. ¡Vamos! 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 ¡Mete de ganas! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te va a hacer eso? ¡Ese escajón! ¡Vamos! ¡Vamos Lolo! ¡Por ti ganamos hoy Lolo! ¡Vantigo Lolo! ¡Vamos Piraña! ¡La cremita ahí! ¡Cremita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Crema! ¡Vamos! 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 ¡Vete! 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 ¡Ah! ¡Está la 7 n! ¡La cagaste bien! ¡Voy bien por David! ¡Ah! ¡Villó! 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 Fuego, campeón, bien ahí, viejo. Se aguantó bien. ¡Uy! Bueno. ¡Está aquí sano! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Cómo no voy de aquí! ¡Ay, voy atrás! ¡Bájalo, bájalo, bájalo ahí! ¡Córtalo! ¡Córtalo, bájalo! ¡Vájalo! ¡Vame, vea! ¡Vame, vea! ¡Vame, vea! Son cuatro. Cuatro pecas. Cuatro una. ¡Vamos! 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 Acábalo, ya está muerto Acábalo, ya está muerto Acábalo, bien ahí Cuatro pepas te comiste Vallejo Cuatro pepas te la comiste Vallejo esperaba mucho más de Vallejo Bueno, eso el que ya está Vallejo más Pero bueno, mucha baja también Se nota en la experiencia Lo dicen siempre los muchachos Los muchachos lo dicen siempre No hay nadie titular Todo el que entra puede ser titular Y excelente Muy bien la mano de Roger Gossati Si no nos siguen sacando Los puntos de montillo Vamos a estar ahí arriba de los de al frente mira como es como un habitaje regular ni siquiera te digo que sea inclinado o sea es un habitaje normal es lo que se pide por ahí creo que algunas off-size que nos cobraron dos, pero bueno es parte de, ¿no? mientras no sea muy desinvergüenza como lo que fue la semana pasada bueno, y dale un muchachos, me olvidaba si este video llega a los mil likes a los mil likes sorteo dos entradas dos entradas, la sorteo y dale u cremas y dale u